Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso martes 3 de enero del 2023. ¡Ay, qué alegría! Es un día súper maravilloso, con muy buena fortuna, abundancia, paz, tranquilidad, serenidad, luna creciente en Géminis. Todo lo que sea hablar, expresar, comunicar, llegar a tratos y acuerdos se marca de maravilla. Todos los inicios, si vas a iniciar algo o a solucionar algo que estaba bloqueado y no se daba, hoy es un buen día para hacerlo. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Ari, lánzate a la aventura, a esa aventura hermosa que es vivir, sentir, gozar, vibrar. Aléjate de ladrones de sueños, de personas tóxicas. Tú eres una persona que sabe exactamente qué quiere y quién es. Así que dale hacia adelante, no platiques tus planes, simplemente realízalos. Para los Tauro. Bueno, pues el día de ayer y antier tuvimos la luna en tu signo. Esto quiere decir que estás avanzando con rapidez en tus planes, metas, deseos y anhelos. Estás con todo en este maravilloso inicio de año, no solamente en lo profesional y lo laboral, sino tú contigo mismo amándote, valorándote y respetándote. Para los Géminis. La buena fortuna y la abundancia habita en tus dones. Es momento de extender tus alas, de volar, de confiar, de no quedarte a medias. Visualiza, decreta y afirma todo lo que tú deseas. Punto. Y aparte de los deseos que hayas hecho a finales de año o a principios de este 2023, hoy es un buen día para que decretes, afirmes y visualices. Tus sueños se van a hacer realidad. Traes tu mente de varita mágica. Para los cáncer, tu niño interior. Tu niño interior te dice que te ames, te valores, te respetes, te quieras mucho, porque en la medida que estás dando es en la misma medida que debes de recibir. A partir de esta semana vas a traer muchas ideas, cosas nuevas. Punto. Y aparte del trabajo en el que tú estés o en lo que tú te dediques, traes nuevas ideas de poner las frutas en diferentes canastas para que haya mayor productividad y de esta forma una mejoría en tus ingresos. Para los Leo, la cuestión económica totalmente a tu favor, las asociaciones, las compras, ventas, viajes, solamente evita los celos en cualquier tipo de relación y de situación. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo quita, mi querido Leo. Los Virgo están en una época muy buena. Mi querido Virgo, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante, sé que eres por naturaleza, metódico, ordenado y muy analítico. Estoy perfecto, porque tienes que ver tus percepciones y perspectivas a futuro. Lo más importante es que martes, miércoles, jueves, estés muy atento con tus antenas elevadas, porque hay propuestas que valen muchísimo la pena, que te van a dar mejoría en tus ingresos y mucha paz interior. Para los Libra, tu intuición, percepción, sueños premonitorios están a pedir de boca. Enciende una velita blanca, escribe toda la información mágica y maravillosa que el universo te está enviando, enciéndela mientras estás recibiendo la información y luego la apagas. El día de hoy, estate muy, muy, muy atento a juntas, eventos, reuniones, mensajes, correos electrónicos, por cualquier medio, hay una buena noticia que le va a dar mucha paz y tranquilidad a tu corazoncito, tiene que ver con cuestiones profesionales, financieras o crediticias. Para los escorpiones, de un momento a otro, vas a estar en una junta, evento, reunión, que vale muchísimo la pena que desde ya dibujes tu sonrisa en los labios, con la confianza, el amor propio muy elevado y tu autorrespeto, porque va a haber una negociación o algo que vas a poner sobre la mesa o te van a poner sobre la mesa para llegar a buenos acuerdos en cosas nuevas importantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. A corto plazo me estoy refiriendo a mediados del mes de febrero, todo lo que se inicie entre martes, miércoles, jueves, incluyendo el viernes, te conviene muchísimo. Así que muy atento en las juntas para los Sagitarios. Hay atracción, química, magnetismo, receptividad. Sagitario, estás en una época espectacular. Júpiter y Saturno te están dando la oportunidad, Bárbara, de cerrar ciclos, de abrir nuevos y abrirlos con muy buena fortuna. Después de haber pasado por muchas cosas, porque Sagitario tuvo muchos crecimientos, cambios, transformaciones, no solamente el año 22, sino desde el año 2019 ha habido muchos cambios en las vidas de Sagitario. A partir de este día, las próximas semanas, se abren los canales de abundancia en todos los sentidos, mi querido Sagitario. Para los Capricornios, escucha tu voz interior, tus guías, tus ángeles, tus maestros, te van a llevar al lugar a la persona adecuada para esas negociaciones que debes de hacer. Traes en mente hacer compras o ventas grandes que te convienen muchísimo a tu futuro a muy corto plazo y también es tiempo de atenderte más a ti, de cuidar más tu persona, de hacer más ejercicio, de hacer un cambio en tu alimentación y de permitir que los demás hagan lo que les corresponde para que tú tengas mayor libertad de acción para los Acuario. Tu intuición y tu percepción te van a llevar de la mano totalmente a donde? Contigo, contigo mismo. Hay que reencontrar piezas perdidas contigo mismo en tu interior. Esa piececita que estás buscando no está afuera de ti, no es afuera lo que está pasando es en tu interior, estás proyectando y esas necesidades de amor, de afecto, de paz, de tranquilidad están contigo mismo. Confía, recuerda que estamos en el ciclo, ya por el 20 de enero ya vamos a entrar en el sol en tu signo. Desde ahorita puedes estar sintiendo cambios en tu forma de pensar y de sentir. Y para ti, mi querido Pisis, firmas, contratos, viajes, acuerdos, negociaciones, reencuentros, sentimentales y mucho amor en tu vida. Aléjate de chismes, dimes, diretes y comentarios del pasillo y haz que las cosas sucedan. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.